hola 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 muchas gracias por estar aquí buenas noches buenos días buenas tardes depende la hora en la que tú estés viendo este vídeo este canal canal becky tarot 44 para leer las energías ya sabemos como todos los días ok vamos a ver qué es lo que esa persona de tu interés está sintiendo y pensando hoy les le vamos a hacer una pregunta perdón al tarot por ahí alguien me dejó a una suscriptora me dejó una pregunta y bueno hoy voy a preguntar sobre algo que esa personita me dejó ahí me pidió que hiciera una pregunta al tarot bueno hoy voy a complacer a esa almita que a una de tantas suscriptoras muchísimas gracias a todos por suscribirse a mi canal por compartir darle me gusta bueno ya saben que ese canal está hecho para todos ustedes para todos yo hago esto con todo el amor del mundo hago esto bueno pensando en ustedes en poder ayudar un poco a resolver todas esas dudas que tienen en su mente cualquier cosa que ustedes tengan ahí en su cabeza para su personita especial y yo les puedo bueno les puedo entregar verdad un poquito de lo que yo sé de lo que yo tengo aquí para todos ustedes recuerden al más estas lecturas son para todas las energías tierra fuego aire y agua todos los signos para todo el mundo en general así es que vamos a empezar el día de hoy vamos 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 ok a empezar la lectura y vamos a hacerle una pregunta al tarot el día de hoy vamos a preguntarle para esas personas que están esperando un amor están esperando una pareja quieren que llegue el amor bueno vamos a preguntarle a las cartas si pronto va a llegar esa pareja para ti pronto vas a encontrar el amor pronto va a llegar tu pareja tu otra mitad todo lo que tenga que ver con personas que lleguen a ti nuevas vamos a ver si pronto va a llegar esa persona a tu vida wow mira la primera carta habla sola la carta de los enamorados pronto va a llegar alguien a tu vida mira para muchos de ustedes ya lo tienen en frente puede ser alguien conocido el amigo de alguien pero ahí como que todavía ustedes no se dan cuenta bien de lo que esta energía está sintiendo por ustedes la otra parte están todavía esperando y esta persona va a llegar a tu vida pronto va a llegar ese amor que tanto estás esperando como dicen cuando menos te lo imagines va a llegar esa persona ideal para ti mira esa familia que tanto deseas ese hogar esos hijos esa pareja para ti va a llegar primero va a llegar esta persona que te va a dar una estabilidad te va a dar una relación y junto a eso viene mira tu familia tus hijos si tú todavía no formas tu familia estás esperando a alguien para formarla pronto va a llegar esa persona que te va a dar eso mira vienes de una relación difícil y que acabas de terminar yo siento que la mayoría de ustedes no hace mucho terminó una relación con alguien así que después de este término de relación después de que eso terminó vienen cambios y comienzos para ti nuevas personas van a llegar a tu vida vas a comenzar a conocer personas y entre esas personas bueno va a llegar la persona con la que tú formes tu familia si estás esperando a alguien bueno mira aquí va a llegar esa esa persona para ti esta persona también viene de una relación difícil también viene de una relación donde también lo lastimaron le lastimaron parece que aquí la otra persona pudo ser que le fuese infiel porque esta energía con la cual tú vas a compartir esta esta felicidad también viene lastimado o lastimada también bueno también lo hirieron es una persona muy equilibrada ya sabe lo que quiere mira está preparado para una familia está preparado para para tener una bueno una relación estable muy amorosa amoroso muy hogareño una persona que le gusta mucho estar en su familia con sus hijos equilibrado ya sabe lo que quiere hacia dónde va mira una persona que tú vas a ver súper independiente económicamente muy estable una persona así como dices lo que yo estoy esperando vas a conocer a esa persona muy pronto va a llegar cuando menos te lo imagines mira cómo conocemos a estas personas para las personas que todavía no conocen a esta a esta personita especial bueno son encuentros que no los esperamos tal vez vas a ser invitado a una reunión y ahí le vas a conocer puede ser que vayas a algún lugar de esos donde se reúne la gente y toma alguna bebida escucha música también ahí lo puedes lo puedes conocer no me marca trabajo pero si me marca una energía que vas a conocer así como repentinamente cómo va a ser tu relación con esta energía muy fluida parece que aquí primero van a interactuar perdón se van a dar los teléfonos van a comenzar con mensajes de texto comunicación y después bueno ya vendrá la relación más más fija para una minoría esta energía bueno ustedes van a hacer un pequeño viaje tal vez un viaje de placer un viaje que van a visitar a alguien van a salir de la ciudad y allá en ese lugar van a conocer a esta persona especial la minoría van a conocer a esta persona en un viaje por ahí en algún lugar donde vayan a salir tú estás digámoslo así con todo para poder comenzar una relación tú dices no yo ya estoy preparado yo ya sané yo ya estoy esperando yo ya quiero que llegue yo ya estoy listo para mi familia para mi estabilidad para tener todo esto que yo estoy deseando esa persona que llegue a tu vida también ya está preparado para todo eso y qué es lo que va a pasar cuando esta persona llegue a tu vida bueno ustedes van a comenzar una relación van a conocerse van a hablar mucho esta persona es de mucho hablar le gusta mucho como que hablar expresar lo que siente le gusta que la otra persona exprese también lo que siente lo que piensa va a ser una relación donde esta persona va a poner todo de su parte como que va a trabajar mucho en la relación contigo porque bueno porque esta persona ya fue lastimada también ya viene de una relación difícil y ahora quiere como bueno comenzar de nuevo conocer a alguien y esa persona vas a ser tú mira qué bonito vas a lidiar con una energía un poquito celosa un poco posesiva una persona un poco digámoslo así tú eres mía tú eres mío no te voy a soltar es una persona muy aprensiva que cuando comienza una relación bueno se entrega completamente siente que la persona le pertenece tú eres mío es un poco celoso vigilante esa energía es la que te va a tocar ahora esta nueva relación ok esta persona esta energía que va a llegar a tu vida tuvo una relación difícil como lo dije ya fue traicionado aquí habla de que hubo un fallo de la persona con la que estaba me marca que esta energía estuvo tal vez en un en un convivio estuvo casado estuvo viviendo con alguien y la relación se tuvo que terminar por eso por una traición la otra persona parece que le falló y entonces ahora está en la búsqueda pero está desconfiado desconfiada no está en tanta confianza para entregarse al amor preparado está sí claro que sí pero primero quiere conocerte o va a querer como conocerte seamos amigos veamos hasta dónde llega esto luego después de la amistad bueno puede venir una relación más seria de noviazgo y al final bueno pueden llegar a esto familia hogar estabilidad matrimonio porque aquí lo veo esa persona que pronto vas a conocer tiene todas las posibilidades de entablar una relación seria a largo plazo contigo aquí depende de los dos porque tanto tú como esta energía ya vienen de relaciones bueno donde sufrieron donde los lastimaron donde hubo traiciones y es así como que van a sentir que el destino la vida los une como para sanar sus heridas como para sanar estas traiciones va a poner todo de su parte esta persona para para conquistarte para que la relación funcione esta relación va a ser diferente a las anteriores que has tenido esta persona es muy diferente a todo lo que tú has conocido es quien va a venir a cambiar tu manera de pensar sobre las relaciones mira siento que tú estás en una energía de todos son iguales todos vienen y quieren cama quieren solamente pasar el momento y luego irse pero esta energía viene con cambios viene con cosas diferentes muy diferente a la anterior energía con la que estuviste es que sólo bueno te dio dolor y te dio pena mira todo va a ir lento pero seguro parece que tú vas a tomarte tu tiempo preciso para conocerle para saber cómo es cómo es cómo es su familia a ti te gusta involucrarte con la familia de tus parejas te gusta conocer no sé si tienen hijos a sus padres las hermanas los hermanos tú eres una persona que le gusta involucrarse así que esta carta habla sobre tomarme mi tiempo yo voy a tomar el tiempo que necesite para conocer a esta energía y bueno vamos a ver qué es lo que pasa esta energía también viene a igual que tú vamos a ver qué que pasa comencemos como amigos salgamos disfrutemos después veamos si llegamos a un noviazgo y que pase lo que tenga que pasar fíjate algo muy importante antes de que te lastimaran tú creías que la persona anterior era la ideal era con quien ibas a pasar el resto de tu vida pero ahora que todo esto pasó bueno tú dices a seguir adelante estoy esperando sólo que llegue eso que que el destino tenga para mí tú ya estás esperando has conocido varias personas pero ninguna ha llenado tus expectativas ninguna ha llenado eso que tú deseas como que sólo son relaciones de pasaje o pasajeras pero ahora dices no ahora sí ya quiero algo estable quiero encontrar esa persona ideal estoy esperando solamente yo ya hice lo que tenía que hacer ahora ahora perdón sólo espero a que lleguen estas personas es lo único que estoy esperando alguien que va a llegar con mucha pasión y amor esta persona viene mira a entregarte muchas cosas positivas en la relación es una persona muy amorosa muy entregada y cariñosa un poco desconfiada podemos entender eso también tú estás un poco desconfiada o desconfiado en esta ocasión pero esta energía viene a ofrecerte cosas diferentes que en una relación pasada no tuviste creo que hasta te vas a sorprender o te vas a sentir así como que será que esto es real será que esta persona todo lo que me está diciendo es real porque porque en un pasado no viviste eso en un pasado sólo viviste promesas te prometo que si va a pasar te prometo que un día vamos a estar juntos te prometo que te voy a dar esa familia y esos hijos esta persona no viene con promesas esta persona viene con ofrecimientos con comienzos con cambios ok porque bueno parece que los dos llegaron para sanar heridas va a ser una pieza muy importante en tu vida esta energía alguien que viene a cambiarlo todo vamos a ver el final del más amigos para cerrar la lectura bueno mira qué es lo que vengo diciendo cambios comienzos cosas diferentes viene a ofrecerte algo que tal vez tú esperaste de alguien más y esa otra persona no lo dio esta energía si lo va a dar esta energía así si puede darte eso que tú tanto has esperado la persona si te lo va a dar así que bueno vamos a dejar la lectura aquí el día de hoy amigos recuerden como siempre les digo si en este vídeo no está tu mensaje no te preocupes puedes ir y ver otro de mis vídeos y ahí puede ser que esté el mensaje que tú tanto necesitas escuchar lecturas privadas becky tarot 44 me pueden buscar en instagram como becky tarot 44 y en facebook como becky gonzález así es que los voy a dejar el día de hoy mis almitas cuídense mucho protéjanse del virus este que tenemos en el mundo espero bueno verlos en la siguiente ocasión perdón así es que nos vemos nos vemos chao 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 almitas